Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra, una vez más César Estrada Producciones bien contento de saludarles. En esta ocasión desde un magnífico recinto, un magnífico escenario, se trata de la Mega Velaria en Aguascalientes, donde en unos momentos más, en un ratito más estaremos dando un show como todas las noches con Rayito Colombiano. Y por supuesto en esta ocasión les traigo una solución muy práctica y muy eficiente para todos mis amigos tecladistas, que seguramente les ha ocurrido una situación como esta. Sobre todo en los modelos actuales de teclado, en este caso yo traigo un Cross 2 de Core. Los teclados actuales son por supuesto teclados ya muy ligeros, que no ofrecen una estabilidad en las bases. Bueno, para esos amigos que han experimentado seguramente esta dificultad en el escenario, les traigo una solución muy práctica, muy eficiente, muy rápida para solucionar esta situación. Voy a invitarlos a que pasen por acá para mostrarles esta alternativa que hemos ideado, que por supuesto se trata de poner simples tiras de velcro. En este caso yo adherí cuatro partes de velcro en la parte inferior de mi teclado y en la parte de los travesaños de la base, coloqué la parte complementaria del velcro pegada con la loca. Y esto ofrece por supuesto la estabilidad que tanto nos hace falta a los tecladistas a la hora de estar en el show. Ya con esto no va a haber problema de que con los grisados se te recorre el teclado, que se te haga para adelante o para atrás. Así que esta alternativa se las comparto y verán que es sumamente eficiente, rápida y económica para ofrecer estabilidad a la hora del show. Yo me despido, ojalá que esta información te sea súper práctica y súper eficiente. Me despido, no sin antes recordarte que en el 2019 tú y César Estrada Producciones seguimos cabalgando hacia el éxito. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!